Queríamos saber por qué están acá, hace cuánto tiempo, cómo están pasando la situación ahora con esto del desalojo posible. Sí, porque estamos necesitando a la tierra, por eso estamos acá, porque no tenemos lugar fijo a donde estar. Si teníamos una casa, que tengamos casa como queremos tener, no tenemos. Siempre vivimos en alquiler, siempre no tenemos para pagar el alquiler, llegamos en situación de calle, no teníamos un lugar fijo para estar. Vivíamos, antes de venir para acá, vivíamos nosotros allá, frente de Cazacuna, bajo el puente. Estábamos viviendo nosotros, estábamos con ella que era bebé y así venían echarnos. Vieron asistentes sociales, quisieron sacar a los chicos, y anduvimos de acá para allá, corriendo para que no los saco. Y se enteramos, estábamos alquilando por la 125, la 126, la 130, y la señora vendió la casa, quedamos otra vez en la calle, y andamos así, casa por casa, golpeando las manos, golpeando y golpeando las manos. Si a nosotros les llegan a desalojar de acá, nosotros en realidad, no la verdad, vamos a quedar otra vez en la calle. Aunque lo que yo no quiero con mis hijos irme de más a la calle es porque es feo, porque en la calle hay que soportar la lluvia, el hambre, la asistente social, pero en caso de que me saquen mis hijos. Y lo que les ofreció el gobierno no es, no responde a las necesidades concretas de la tierra, digamos. No necesito que me dé una tierra, que yo estoy luchando acá por esta tierra y quiero una vivienda digna para mí, para mis nietos y para mis hijos. Lo único que quiero es que no queremos estar más en la calle y que le dé una vivienda fija. para que diga, bueno, este es tuyo, quédate ahí y no hay tuve acá. Sí, señor. No sé, no queremos volver en la calle y no es feo. Feo. Hay que soportar. Y acá también, acá estamos casi el primer día, acá vivimos, acá aguantamos la suya. Hace cuatro meses ya que estamos acá. O casi. Y para que le vengan así, bueno, mirá tú. Tenés que retirarte, no. Y vienen con trastor, con máquinas, con porquería para tirarla en nosotros. ¿Y qué es lo que le da por todo lo que estuvimos acá? No, no, nada cambia. Nada, nada cambia. Supuestamente ahí allá para que te ayuden, supuestamente para que te van a pagar un alquiler, pero al alquiler te van a pagar cuántos días, cuántos meses, dos o tres meses, pero y después arreglate vos. Te olvidan, ya saliste el terreno de ustedes, ellos se olvidan de este corte, así te dicen. Sí, la propuesta fue de seis meses, no nomás, o sea que después es medio que... Después de seis meses ya... ¿De dónde vas a caer si no tenés... Nosotros somos mujeres. No tenemos ayuda de nadie, así que si aceptamos eso, vamos y aceptamos que después de seis meses vamos a caer en la calle de nuevo, de los que nos hicimos, no queremos. Secuestamente dicen que te van a anotar para que te den un terreno, después de seis meses, hasta que te salgan, andás a ver si tenés suerte te van a dar terreno, si no, no... Eso es todo mentira. Si no hay un compromiso, digamos, de... Vamos a quedar acá, vamos a luchar con mis hijos, y ellos me quieren atropezar, y acá estamos vivos ahora, y acá les sacan muertos, y acá les sacan muertos, bueno, estos quedan... Quedan todos firmados, y el día de mañana pasa algo. Sí, sí, puede que no desalojen, pero si desalojan va a haber gente en toda la ruta del país reclamando por las tierras, así que... Quedan todos, que tengan bien en cuenta, que estemos firmando para que digan, bueno, que la mujer estén llegando a la tierra, y miran lo que le hicieron. Miran con tierra, y bueno, eso es lo que terminaron ganando. Bueno, gracias compas. Gracias a ustedes, por eso. Muchas gracias. Gracias, gracias.